Hola, ¿cómo están? ¿Eres profesional del área contable o administrativa y aún no cuentas con un sistema contable? Comandante que ICAP es creadora de su propio sistema contable que se encuentra en las universidades. Contamos con soporte y garantía de un año y lo más importante es que adquirís un sistema contable de forma gratuita al realizar un curso contable. Lo más importante e interesante es que el sistema contable ICAP es compatible con el sistema CIAS de impuestos nacionales. ICAP es calidad e innovación en enseñanza. ¡Te esperamos!